Música Buenos días, ya tomamos desayuno ya y en un ratón vamos a partir al parque Manuel Antonio que queda hacia el lado de allá Ahí abajo tomamos desayuno Yo hoy día comí omelette Estamos entrando ya al parque Ahí está la rana, verde así que se camufla Van esas zöld a mi lepele, van esas zöld a mi lepele Aquí pueden ver un bono ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Que tan bonito! ¡Ah! ¡Qué tan bonito! ¿Qué tan bonito, mi amigo? ¿Los Map dow es la familia completa? Dele una cosita Dele un queso Dele un queso La familia entera La familia completa La familia completa Allí no las tiene La herida que las tiene mios No entiendo las cosas No entiendo ¿Para dónde van los niños? ¿Para dónde van los niños? ¿Cappuccino? ¿Cappuccino es aquí? ¡Cappuccino es aquí! Y ya está Rechiddete Caligle Caligle Venimos a un mono capuchino. 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 Un mono capuchino.